El impuesto de equipamiento e infraestructura urbana, nosotros recibimos alrededor de 96 millones de pesos a la fecha. Nuestra meta eran 120 millones, que era de acuerdo al parque vehicular que tiene registrado el Estado. Sin embargo, en nuestra ley de ingresos para el año 2013 estamos considerando nada más 100 millones de pesos. Hay que considerar que esa diferencia era el primer año que se recibió el recurso, el año 2012. Y ahorita nosotros ya lo presentamos dentro de nuestros proyectos, sin embargo, en estos días también estamos a la espera de que el Congreso del Estado ratifique nuevamente que sigue ese impuesto y en el caso de nuestras metas, pues nosotros debemos de terminar el año con todo el impuesto comprometido. Ejercido. Sí. Comprometido, tal vez ejercido, no lo alcancemos a ejercer todo, pero sí comprometido lo tenemos todo. ¿En qué ámbitos fue donde se invirtieron más recursos de esta parte? Tenemos, en suma, en lo que es pavimentación, fueron 20 millones de pesos, con alrededor de... ¿Y qué ámbitos fue donde se convirtió?